No se 8 No, no, en cantidad de jugadores Decía yo, son uno menos que nosotros 8 Claro, 10 porque el único que no jugó fue Pato Jugamos bien, pero es eso Es ver a que juega el rival Y ver que tenemos que hacer nosotros Si ellos estaban débiles con los centros Se tiramos centros Esas cosas hay que empezar a veces El central tuve El central tuve inteligente y me metió el gol Ya lo se, ya lo se, no mentira Si ellos Pide que yo te dije que suba No, yo me quedo arriba Igual si, lo que dice Max No, no lo que dice Max Pobre Max Pero bueno, diga, que hacemos Preguntar y no se